Cuando el dolor ya es muy importante, no es controlado ya con medicamentos, cuando el paciente ya usó medidas higiénico-dietéticas como el bajar de peso, el usar AINES, que son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, incluso ya usó algún soporte como es el uso de bastones durante 3 a 6 meses al menos y que el dolor a pesar de estas medidas no sea controlado.